En esta oportunidad me encuentro en el mercado de Quesartepeque a recorrer parte de este mercado ya que este día 3 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Cruz y vamos a ver que hay de especial en esta oportunidad que frutas por ejemplo acá ya tengo la primera muy buenos días estas son las paternas ¿verdad? si ¿a como tiene este? a dólar a dólar ok muchas gracias y aquí tenemos zapote está calombo pequeño ¿verdad? si pero bien ahí tenemos las primeras frutas ¿a como los tiene los zapotes? 6 por 1 dólar ok bueno José así es como registro yo una mañana cotidiana acá en Quesartepeque el mercado municipal aquí me encuentro sobre la avenida independencia registrando la cultura el folclor de las tradiciones que se dan en nuestro querido país El Salvador pueden observar también aquí hay ventas de dotes para sacochar aquí tenemos lo que son los manitos en fin de todo un poco podemos encontrar en el mercado municipal de los diferentes pueblos de nuestra querida país El Salvador acá podemos ver las cruces ¿a como tiene las cruces? esta la cora y esta dos coras esta vale una cora y esta dos coras una cora ¿de que esta hecha la cruz? de Giotte? ok bueno muchas gracias pueden ver este banco que solo se da una vez al año la venta de cruces algunas veces pregunto es para que la gente comience a interlocutar conmigo esa es la idea no es que yo sea ignorante pero algunas veces lo que me interesa es que ustedes aprecien la voz acá tenemos lo que son guineos acá tenemos marañones entre otras cosas aquí van las hipotadas y onda aquí van las hipotadas aquí van las hipotadas ahí estamos con este amigo que va acá todo de los primeros videos que hicimos videos reportajes acá me encuentro en lo que es la tienda Basal para darles una referencia donde estamos documentando todo esto vamos a continuar a ver que encontramos por acá Panadez ¿a como tiene ese manito? a 3 por el dólar y aquí tenemos el aguacate ¿verdad? limpio ¿verdad? limpio ¿a como lo tiene? a 4 por la hora ¿a 4? a 4 y a 5 por la hora muchas gracias aquí tenemos lo que es la venta de de bonitas de sangre de morro un saludo justo aquí tenemos lo que es maicillo gran verde las papas dulce a la vida no hemos visto mucha venta de lo que es el día de la cruz pero si podemos apreciar las diferentes cosas que se dan recordemos que ya en mayo se da mucho lo que son muchas frutas tropicales aquí tenemos también las conchas las conchas canto burro pueden ver aquí tenemos los conchos y pueden apreciar acá en estas imágenes podemos ver lo que es amoncillo vamos a ver que otras frutas tropicales encontramos por este sector el mango hay dos tipos de mango ahí como lo pueden observar miren uno que es mango mechudo y vamos a seguir documentando podemos seguir acá podemos seguir acá vamos a seguir documentando la flor el agua 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 tenemos lo que es la venta somos tan patrióticos que hasta la flor nacional la flor de isote nos la comemos un saludo para todos aquellos que les gusta la flor de isote y que la disfrutan en huevitos así que vamos acá vamos a seguir documentando acá todo lo que ofrecen algunas veces muchos van a extrañar lo que es las ventas aquí tenemos lo que es el lance para todos aquellos cuacala a un lado tres por el dólar oh que es eso cuacala a un lado tres por el dólar cuacala a un lado tres por el dólar a un lado tres por el dólar aquí tiene que ver ahí está tenemos que verlo mejor ahora que pepino ahora todavía hay cojotes como pueden ver pueden ver ahora que tiene al 10 horas en la hora de cincuenta ahora que demora matito singular cómo se llama este mamey mamey ¿como tiene el mamey? ¿eh? a dos coras a dos coras a dos coras a dos coras Y el otro mango, ¿cómo le llaman ese tipo? Ciruela. El mango ciruela, ¿verdad? Y también tiene rayanas, ¿verdad? Eso con rayanas. Ok. Hace el poro en la pora, mi amor. Aquí están los cocotes, que ya están pasando su época. Pero todavía pueden encontrar. Cicuritas de moda, maquita ciruela. Para que vean de referencia a donde está nuestra querida ciudad, que es Santepeque. Estamos al costado norte del volcán. Y que es Santepeque. Pepeto, ¿verdad? Son pepetos. Pero hay varias clases de pepetos, ¿verdad? Sí, hay pepetos de río. Ajá. Ahí, ahí la paterna. Este es para poner el día de la cruz, ¿verdad? Para el día de la cruz. ¿Y qué tal ha ido en la venta de este día? Está más o menos. Ahí está más o menos. Bueno, espero que la pase bien. Gracias. Bueno, ahí tenemos. Dos horas, mamá. ¿Ah? Dos horas. ¿Cuánto le doy? Ay, yo lo llevo pepetos. ¿Cómo no, mi amor? Si ya las estamos comiendo nosotros. ¿Ya ves que le traje buena mano? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ahí estamos. Como siempre, tratando de documentar un poquito todo lo que se ofrece en esta oportunidad. Bueno, hemos observado que no hay muchas cosas para el día de la cruz, pero hemos tratado de documentar todo lo que sea posible. Vamos, podemos ver acá los huevitos de amor, que son los huevitos indios. Y acá tenemos también algunas ventas de cruces. No como en otras ocasiones, pero sí, todavía hay aquí están los. ¿Cómo los tiene? ¿Cómo se llama? Los coyolitos. Pero estos más que todo solo son adornos, ¿verdad? Ok. Ah, y también tenemos este otro adorno para el día de la cruz. Que lo están apreciando en esta oportunidad. Tenemos ahí loroco para que puedan apreciar. Miren la cantidad de loroco que hay. Acá tenemos, no hemos visto uvitas. Ya no hemos visto uvitas. No sé qué ha pasado. Pero sí, siempre estamos tratando de rescatar estas tradiciones culinarias, folclóricas y religiosas de nuestro querido El Salvador. Así que desde acá, desde el Mercado Municipal de Saltepeque, me despido para todos ustedes, Jason Galvez. Hasta la próxima.